El tiempo y el olvido Y usarlo como él siempre me usó Sin lamentarme que se me escurrió Porque el mañana de ayer es hoy Voy contemplando como pasa el tiempo Al mismo tiempo, rápido y lento Mezclaré dualidad y cinismo Miro el reloj y me dice ahora mismo No sé que ni un segundo va a devolverme Por eso estoy, no quiero perder tiempo Perderme y si me distraigo Y no lo agarro Voló, 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 voló Él se encarga de arruinarlo y destruirlo todo Nos recuerda no quién fuimos sino quién somos Y cuando llegue el turno de enfrentar no se puede combatir Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos Vale más quien deja huella y no quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador El que se atrevió a decir que el tiempo todo locura Seguro que no usaba o no tenía reloj Soy otro anónimo en su eternidad Por eso mi sinónimo de nuevo es ya Si algo me desespera es esperar Voy contemplando cómo pasa el tiempo Al mismo tiempo rápido y lento Mezcla de dualidad y cinismo Miro el reloj y me dice ahora mismo Sé que ni un segundo va a devolverme Por eso estoy, no quiero perder tiempo Y si me distraigo y no lo agarro Voló, 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 voló Miro el reloj y me dice ahora mismo Culpamos al tiempo de todos los males, debatiendo en una interminable tertulia Decimos que queremos ser inmortales, y no sabemos qué hacer en un día de lluvia No lo quiero como excusa poner, cuando algo no logré conseguir No fui yo el que quiso el tiempo perder, fue el tiempo el que me perdió a mí No lo puedo desperdiciar, ni pensar en esconderme de él Aunque quieras al gallo matar, no dejará de amanecer Voy contemplando como pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento Mezcla de dualidad y cinismo, miro el reloj y me dice ahora mismo Sé que ni un segundo va a devolverme, por eso estoy, no quiero perder tiempo a perderme Y si me distraigo y no lo agarro, voló, 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 voló Voló, 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 voló Voló, 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 voló